El comandante de la Policía Comunitaria en la localidad Guadalupe de Cárdenas, perteneciente al municipio de Santiago Guajolotitlán, en la región mixteca, fue atacado a balazos cuando se realizaba una asamblea. Se reporta estable. De manera preliminar, trascendió que durante una asamblea comunitaria se originó una discusión entre el comandante y un varón. Este sacó un arma de fuego y le disparó al oficial. Tras el ataque armado, el comandante recibió los primeros auxilios y lo canalizaron a un hospital en el municipio de Guajopan de León, donde se reporta estable. Al lugar del ataque, arribaron corporaciones policiales, pero se desconoce si el agresor fue detenido.